Una madre inculpada por la muerte de su marido. ¡Pum! Separada de sus hijos. ¡Pum, pum! Papá, no sé dónde estás. Papá, no sé dónde estás. Papá, no sé dónde estás. No me vas a matar. ¿Por qué no? Porque necesitan saber todo lo que yo sé del asesinato de Diego. ¿Y a quién más se los dije? Estamos persiguiendo a un fantasma. La guerra es un negocio. A ver, si mi papá invierte es porque sabe que va a ganar. Lo que quieren es controlar las principales arterias del narcotráfico. Estamos juntos. Me quieren romper, pero no se los voy a permitir.